Rápido, cierra la puerta, rápido Que a fin de cuentas ya lo sé, mañana te irás Mátame, sin pena suelta la verdad Tú sabes por dónde empezar Mis ojos ya no te buscarán Hace tiempo dijiste que nunca lo harías Estarías loca si te atreverías Rápido, rápido, rápido te fuiste No sé cómo lo hiciste, no te dije adiós Rápido, rápido fue como me heriste Ay diablo, tú me diste No puedo decir adiós Intenté con tus palabras fabricar Tragos de gran serenidad Una verdad, una verdad está de más Hace tiempo dijiste que nunca lo harías Fiscalías loca si te atreverías Rápido, rápido, rápido No sé cómo lo hiciste, no te dije adiós No sé cómo lo hiciste, no te dije adiós Rápido, rápido fue como me heriste Diablo, rápido fue como me heriste Diablo, tú me diste No puedo seguir así 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 Rápido, rápido fue como me heriste Rápido, rápido fue como me heriste Cielo a la puerta, rápido fue como me heriste Que a fin de cuentas ya lo sé Mañana te irás Ay mi hermano, ay mi hermano con mi her work Cielo a la puerta, rápido fue como me heriste Vamos a ver Sino Más